hola hola a todos chicos y chicas hoy venimos con un nuevo vídeo de la serie de super carlos duty mobile sesión 8 hoy subimos a elite 3 vamos con todas vamos a ganar vamos a darle con todas y pues vale vale nos fuimos con todas con todas las de la ley vamos a jugar este juego y por favor suscribanse a mi canal que no les cuesta nada vale vale saltamos aquí background background vale vale ok nos tiramos aquí vamos a tirarnos aquí en estación de trenes aquí suele siempre caer gente bastante silencio joder como me voy a agarrar rato amanecer en munición vale no hay nada aquí hay gente matándose y 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 Gracias. No tenía balas, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, tengo muerto más. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Más allá de oro. Mareninho. 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 Gracias. 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 sí ojoda gané, ojoda ganamos vale, dale, ganamos, ojoda no hay baja, está bien, no hay baja ganamos, yo creo que con esto subimos a élite 4 vale había que ganar esta partida una buena partida uff, no subimos vale vale, vale gente hasta aquí este capítulo gracias por el apoyo gracias por todo nos vemos en el próximo capítulo gracias por ver el video gracias por ver el video